Hace una década nació el CEDU, una semilla de innovación, una oportunidad constante de aprendizaje. Pero hoy, ante este nuevo capítulo en nuestra historia, nos preguntamos ¿para qué recrear el CEDU? Para ampliar la cobertura, para llegar a más profesionales y para que nadie se quede por fuera de este viaje. Para actualizarnos constantemente, para mantener vivo el espíritu innovador que nos ha impulsado desde el principio. Para acompañar a los docentes de UNINORTE en sus procesos de enseñanza, sin importar si siempre han estado aquí o si nunca han venido. Para impactar al estudiante en lo más profundo de sus metas profesionales y personales. Para mejorar los procesos académicos del CEDU y la gestión de los programas y servicios, de tal manera que podamos responder a los diferentes niveles de formación de los docentes, desde los novatos hasta los docentes expertos. Para fortalecer nuestros procesos de calidad en pregrado y posgrado. Para seguir siendo un referente nacional en procesos de acompañamiento docente en educación superior con proyección internacional. Para fortalecer nuestros perfiles profesionales y nutrir nuestra cultura de innovación en nuestra universidad. Y muchas más razones, porque este capítulo de nuestra historia de recrear el CEDU es la respuesta a los desafíos constantes de la educación. ¡Gracias!